Y le están pidiendo a mi compadre más canciones Les vamos a enviar con mucho gusto Para complacer sus Sus peticiones Besa que lucero Que brilló en el cielo ¡Salud para los de Abuela! ¡Buenos! ¡Buenos! Es el que consabe Los tres deseos Ayer Yo le pedí ¡Sí, qué vida! 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 ¡Sí, qué vida!